A partir de las 6.30 de la tarde llegan a tu pantalla cuatro diferentes poderes Más rápido que la luz, Flash, de fuerza sobrehumana, Supergirl Con elevación del cosmos, los Caballeros del Zodíaco y el King Z De lunes a jueves nos cargamos de energía por el 5, el universo de los guerreros